43 actores de telenovelas destacados después de los años 90. Hola que tal amigos, hoy les tenemos un video sobre 43 actores de telenovelas que han destacado a partir de los años 90, por su calidad actoral en cada una de las participaciones que han tenido. Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín, te invitamos a que te suscribas al canal, le des clic en las notificaciones y ahora a disfrutar cómodamente nuestro video. En el lugar número 43 tenemos al actor Rodrigo Vidal. Este actor de telenovelas nació en la Ciudad de México el 6 de marzo de 1973 y en la actualidad tiene 50 años. En su trayectoria destacan telenovelas como El Privilegio de Amar, Amigas y Rivales, El Talismán, Gata Salvaje y hasta que el dinero nos separe. No creo que sea lo mejor. Que tomes. En el lugar número 42 tenemos al actor Carlos Ponce. Actor y cantante, nacido en San Juan, Puerto Rico el 4 de septiembre de 1972, actualmente tiene 50 años. Entre sus grandes éxitos en la televisión se encuentran La Venganza, Perro Amor, Santa Diabla y Silvana Sin Lana. Soy Renato Alamedia, no pensé que iba a volver a verla. En el lugar número 41 encontramos a Oswaldo Benavides. Este talentoso actor nació en la Ciudad de México un 14 de junio de 1979, tiene 43 años y sigue cosechando su fama. Entre las telenovelas en donde ha actuado están La Bella y las Bestias, De Brutas Nada y la serie Monarca. Son mis empleados, no van a decir nada. Yo lo sé, pero la gente... Continuamos en el puesto 40 con el actor Juan Soler. El actor nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, un 19 de enero de 1966 y tiene 57 años. Entre sus más grandes éxitos en la pantalla chica están Locura de Amor, Acapulco, Cuerpo y Alma y La Fea Más Bella. No sé si preocuparme o sentirme halagado. Pues siéntete halagado. En el lugar 39 tenemos al galán Valentino Lanús. Luis Alberto López es un hombre y nació el 3 de mayo de 1975 en la Ciudad de México y actualmente tiene 48 años. En su trayectoria como artista de telenovelas ha destacado en nada personal, primer amor a mí por hora y amor gitano. En el sitio 38 tenemos al actor Gabriel Osoro. El actor mexicano nació un 17 de abril de 1975 y tiene 48 años. La telenovela Mi Querida Isabel fue la primera en la que Gabriel participó, de ahí le siguieron a Alma Rebelde, Mi Destino Eres Tú, Carita de Ángel y Soltero con Hijas. En el lugar 37 tenemos a Aarón Díaz. Este galán nació en Puerto Vallarta, Jalisco, el 7 de marzo de 1982 y tiene 41 años. Entre los trabajos en los que ha destacado esta tierra de Reyes, Betty en New York y Toda la Sangre. El lugar número 36 es para Ricardo Arjona. Edgar Ricardo Arjona Morales nació en Jocotenango, Guatemala un 19 de enero de 1964 y tiene 59 años. Arjona llegó a México a inicios de carrera, donde fue invitado a cantar el tema principal de la telenovela Alcanzar una Estrella y posteriormente fue invitado a actuar. Además se conoce que recibió la oferta para protagonizar Corazón Salvaje, pero él la rechazó. En el lugar número 35 está Pedro Fernández. Este cantante y actor nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1970 y en la actualidad tiene 52 años. Aunque se dice que su mujer es muy celosa y supuestamente lo ha sacado de las telenovelas, este ha hecho varias como protagonista. En el sitio número 34 está el actor Mario Cimarro. Mario Antonio Cimarro nació en La Habana, Cuba el primero de junio de 1971 y recién cumplió 52 años. El actor tiene en su haber varios éxitos en la pantalla chica, entre los que se encuentran los herederos del monte, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo. En el puesto número 33 está el actor Guy Acker. Guy Acker nació en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, el 9 de febrero de 1959. Es un actor de origen estadounidense que en la actualidad tiene 64 años. Algunas de las telenovelas en las que actuó esta Salomé, La Mentira y café con aroma de mujer. En el sitio número 32 está Ernesto Laguardia. Ernesto Laguardia es un actor mexicano nacido en Coahuila, el 5 de octubre de 1959 y tiene actualmente 63 años. Inició como modelo y bailarín para luego entrar en la actuación. A sus inicios hizo papeles de reparto en telenovelas como La Fiera, Tiempo de Amar hasta que saltó a la fama con la telenovela Juvenil Quinceañera y más adelante Amigas y Rivales. Le suplico que nos deje solos. En el lugar número 31 está René Strickler. René Guillermo Strickler Sender nació en Córdoba, Argentina, el 20 de octubre de 1962 y hoy en día tiene 60 años. Ha participado en novelas como Corona de Lágrimas, Amor Bravío, El Privilegio de Amar y Amigas y Rivales. Siempre está presente y nos ayuda a vivir. En el lugar número 30 está Alfonso Herrera. Alfonso Herrera Rodríguez es un actor y cantante mexicano, conocido por su participación en proyectos como Amarte Duele, Clase 406 y Rebelde, con la que alcanzó fama internacional, formando además parte del grupo RBD. Nació un 28 de agosto de 1983 en la Ciudad de México y tiene 39 años. En el puesto número 29 está Patricio Borghetti. El actor y presentador de televisión nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de diciembre de 1973 y actualmente tiene 49 años. Entre las novelas en las que ha participado están Lola, Érase una vez, Cuidado con el Ángel y Teresa. Exacto. Ahorita tú eres la protagonista, yo no te quiero robar cámara. Continuamos este conteo de galanes de telenovelas con Roberto Palazuelos en el número 28. El llamado Diamante Negro nació en Acapulco, Guerrero un 31 de enero de 1967 y tiene 56 años. Su carrera despegó gracias al éxito de Muchachitas, por lo que más tarde apareció en telenovelas como Dos Mujeres, Un Camino, Pobre Niña Rica, Amor Gitano, Carita de Ángel, Salomé y Apuesta por un Amor. Lo fundamental es vestir ropa fresca, más fresca. En el lugar 27 está el actor Fernando Carrillo. Este talentoso actor nació en Caracas, Venezuela, el 6 de enero de 1966 y actualmente tiene 57 años. Entre sus actuaciones más conocidas están Rosalinda, La Mujer Prohibida, Siempre te amaré y a Abigail. ¿Hiciste daño? En el sitio número 26 encontramos a Jorge Enrique Abello. Como olvidar al famoso Don Armando, el jefe gruñón de Betty la Fea, él nació en Bogotá, Colombia el 28 de febrero de 1968, tiene 55 años. Entre sus actuaciones está la telenovela La Costeña y El Cachaco, en los tacones de Eva y por supuesto el clásico de la televisión Yo Soy Betty la Fea. ¿Cómo será que la doctora Rivas va a estar por fin conmigo? Nos vamos con el lugar 25 y este lo ocupa el desaparecido Eduardo Palomo. El actor nació en México el 13 de mayo de 1962 y falleció el 6 de noviembre de 2003 a los 41 años. Palomo participó en decenas de películas y entre sus participaciones en telenovelas están La Pícara Soñadora, Corazón Salvaje y La Fuerza del Amor. En el sitio número 24 está el primer actor Alejandro Camacho. El actor nació en la Ciudad de México un 11 de julio de 1954 y actualmente tiene 68 años. Durante su inicio en la televisión fue el villano de la telenovela juvenil Muchachitas, además hizo un gran papel en El Extraño Retorno de Diana Salazar, Cañaveral de Pasiones y Falsa Identidad. Nos vamos al puesto número 23 donde está el actor Sergio Sendel. Arnoldo Sergio Santaella Sendel es un hombre real, nació en Ciudad de México el 4 de noviembre de 1966, en la actualidad tiene 56 años. Para muchos es el villano favorito de las telenovelas, ha dejado huella interpretando a los antagónicos en lo que la vida me robó, destilando amor, heridas de amor y juntos el corazón nunca se equivoca. Mi primo Rodrigo se hartó de ti. Llegamos al sitio número 22 donde encontramos al actor Carlos Gascón. Nació el 31 de marzo de 1972 en Madrid, España, hoy en día tiene 51 años. Este actor realizó un gran papel en Corazón Salvaje, Pasión de Gavilanes y Nosotros los Nobles. Gascón a sus 45 años decidió cambiar su identidad y convertirse en Carla Sofía, una mujer trans. Formales. Pero vamos a ver, Fausto, qué tío tan pesado, ¿eh? En el lugar número 21 tenemos al actor Sergio Goyvi. El actor nació en Tlaxcala, México, el 14 de noviembre de 1958, es decir que en la actualidad tiene 64 años. Entre sus papeles más renombrados está el villano de Pasión de Gavilanes 2, igualmente el antagónico de Falsa Identidad, Señora Acero y la Coyote. Que me diera un baño de esponja y eso es todo. Continuamos con el galán Giancarlo Canela en el lugar 20. Este afamado actor nació el 21 de abril de 1988 en Miami, Florida, actualmente tiene 35 años. Es músico y actor que le ha dado vida a varios papeles relevantes en la pantalla chica. Entre sus telenovelas más vistas están La Pasión Prohibida, Mi Corazón Insiste y Más Sabe el Diablo en donde ha sido protagonista. En el puesto número 19 tenemos a Sergio Basañés. Este galán debutó en 1990 en la telenovela Amor de Nadie, protagonizada por Lucía Méndez. Basañés nació en Veracruz, México, el 4 de mayo de 1970 y actualmente tiene 53 años. Entre otras telenovelas ha participado en la desalmada, nada personal y la herencia. César Évora ocupa el sitio 18. César Évora Díaz nació en La Habana, Cuba, el 4 de noviembre de 1959, tiene 63 años. Tiene una carrera impecable y ha actuado en importantes telenovelas tales como Corazón Salvaje, Cañaveral de Pasiones, La Madrastra y Abismo de Pasión. Continuamos con El Lugar 17 con el actor Matías Novoa. Este galán nació en Valparaíso, Chile un 14 de junio de 1980 y tiene 42 años actualmente. Ha actuado en decenas de telenovelas entre las que mencionamos La Doña, Vencer el Pasado y Quien Mató a Sara. En el puesto número 16 tenemos al actor José Ron. Este actor inició su carrera actoral en el año 2004 en la telenovela Mujer de Madera y luego de esto en varias más de la cadena Televisa como Rebelde. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de agosto de 1981 y tiene 41 años. Entre otras telenovelas en las que ha actuado están La Que No Podía Amar, Cuando Me Enamoro y Por Amar Sin Ley. Ya llegando a la posición 15 está el actor Rafael Amara. El llamado Señor de los Cielos nació el 28 de febrero de 1977 en la ciudad de Hermosillo, Sonora y actualmente tiene 46 años. Sin duda su más destacada participación es la serie El Señor de los Cielos pero además ha actuado en el Chema y la Señora Acero. La posición número 14 la ocupa el actor Sebastián Martínez. Este prestigioso actor nació en Medellín, Colombia un 7 de enero de 1983 y tiene 40 años. Entre sus actuaciones estelares está en la telenovela Pa' Quererte, Rosario Tijeras, La Bella y las Bestias y La Ley del Corazón. Pasando al número 13 está Eduardo Verástegui. El guapo actor mexicano Eduardo Verástegui nació el 21 de mayo de 1974 en la ciudad de Tamaulipas, México y tiene 49 años. Entre sus participaciones en telenovelas están Alma Rebelde, Mi Querida Isabel y Soñadoras. Te voy, te voy a decir la verdad. Llegando al número 12 tenemos al actor Diego Soldano. El galán de telenovelas nació en Buenos Aires, Argentina, un 18 de enero de 1969, en la actualidad tiene 54 años. El actor emigró a México donde ha tenido importantes participaciones en telenovelas tales como la doña junto a Araceli Arámbula, Enemigo Íntimo y La Patrona. Porque esta mujer la vamos a tratar y tú me vas a ayudar a ganar. En la posición 11 está el actor Pepe Gámez. José Gámez nació en Tamaulipas, México, el 18 de diciembre de 1983 y en la actualidad tiene 39 años. Entre sus actuaciones más importantes está en la serie Mariposa de Barrio que se trataba de la biografía de la diva de la banda Jenny Rivera, además actuó en Falsa Identidad y Juego de Mentiras. En los últimos meses el actor ha destacado por su participación en la Casa de los Famosos, tercera edición donde ocupó el tercer lugar. Continuamos en el puesto número 10 con el actor Alfredo Adame. El actor nació en Guadalajara, Jalisco, el 10 de junio de 1958 y ya tiene 65 años. El polémico Adame ha tenido importantes actuaciones en telenovelas como Por Amar Sin Ley, La Sombra del Pasado, Lo que la Vida Me Robó y en el Nombre del Amor. Ya acercándonos a los primeros lugares está el actor Mauricio Islas en la posición número 9. Islas nació en la Ciudad de México el 16 de agosto de 1973 y tiene 49 años. Entre sus actuaciones están en la telenovela El Manantial, Amor Real y Rosario Tijeras. En el lugar número 8 encontramos al actor David Cepeda. Nacido en Sonora, México, un 19 de septiembre de 1973, el actor tiene 49 años. Ha actuado en telenovelas como Abismo de Pasión, Soy tu dueña y la doña entre más de una decena de participaciones. Seguimos con el primer actor Arturo Peniche en el número 7. Peniche nació en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1962 y en la actualidad tiene 61 años. Es uno de los actores con más trayectoria en México y entre sus participaciones está en la telenovela Victoria, María Mercedes, El alma no tiene color, Cadenas de amargura y Cuando me enamoro. En el puesto número 6 tenemos al actor Jorge Solinas. Este primer actor nació en la Ciudad de México el 27 de julio de 1968, hoy en día tiene 54 años. Un actor que ha tenido papeles importantes en telenovelas como Que bonito amor, Mi corazón es tuyo, la hija del mariachi y las vías del amor. No tengo ganas de hablar con nadie. Rogelio. Vamos a la posición 5 con el actor Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo Vázquez nació el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México y tiene 53 años. Entre sus más destacadas participaciones está la otra cara del alma, Soy tu dueña, la madrastra y alcanzar una estrella. Eduardo Santamarina ocupa la posición 4. Este primer actor nació en Veracruz, México, el 9 de julio de 1968 y tiene 54 años. La versatilidad del actor le ha permitido hacer diferentes papeles entre los que mencionamos su rol en Rubí, Velo de Novia, Yo amo a Juan Querendón y libre para amarte. En el puesto número 3 está el talentoso actor Sebastián Rulli. Es un actor y modelo de origen argentino, quien nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1975 y en la actualidad tiene 47 años. Ha tenido importantes participaciones en telenovelas como Rubí, El dragón, Vencer el pasado, Papá a toda madre. Y más allá de ti. Me faltan maletas. Solo esta. No te hacen falta más. Vamos a estar aquí solo una noche. El galán William Levy ocupa la posición número 2. Levy nació en La Habana, Cuba, el 29 de agosto de 1980 y en la actualidad tiene 42 años. El actor cubano goza de una brillante y prometedora carrera artística gracias a su desempeño en diversas series y telenovelas, entre las que mencionamos Mi Vida Eres Tú, Cuidado con el Ángel, Sortilegio y Café con Aroma de Mujer. Usted me conoce muy bien. Yo no soy un hombre perfecto y mucho menos. Y en la posición número 1 está Fernando Colunga. Este reconocido actor nació en la Ciudad de México un 3 de marzo de 1966 y tiene 57 años. Entre sus más destacadas participaciones están en la telenovela María Mercedes junto a Talía al igual que María la del barrio, La Usurpadora, Abrázame muy fuerte y Amor Real. Ahora cuéntanos tú que te parece este recuento de actores destacados después de los años 90, déjanos tu comentario que con gusto estaremos leyendo y tomando tus sugerencias para próximos videos. Y si no te has suscrito a Tutoriales Gerberín, te invitamos a que lo hagas y des clic en las notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Hasta la próxima.